Parece que está fresca la jornada, le adelanto, le adelanto. Estaría fresco en Tierra del Fuego. Y bueno, si no se hubiera ido para Formosa, pero está en Tierra del Fuego. ¿Qué quieren? ¿Vean cómo está? ¿Cómo va? No parece, está tarde, ¿cómo va? Aprenda a hablar con lenguaje de sueños, porque si hay problemas de sonido, se tiene que comunicar igual. ¿Cómo le va? Carla, Diego, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos a Tierra del Fuego, amigos, bienvenidos a Río Grande, una jornada más que fría, un día realmente extraño, teniendo en cuenta cómo estaba ayer, que estaba totalmente despejado, llovió durante toda la noche, durante toda la madrugada, está nublado, está llovinando, hace cero de temperatura, cinco bajo cero de térmica, la jornada está maravillosa, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien, impecable, la verdad, calentito acá, perdóname que te lo diga, pero hace casi 19 grados de temperatura, está lindo en Buenos Aires, no necesitamos salir con todo eso que tenés puesto vos. No le quiere generar envidia, me parece que a la Conte. No, igual él está en Tierra del Fuego, la envidia es mía. Exactamente, y como diría un amigo mío, hoy no hace ni frío ni calor, cero grado, mis amigos. Claro. Bueno, aquí estamos, en Río Grande, un lugar realmente que ha crecido muchísimo en los últimos años, no solamente en densidad de población, sino también en su desarrollo industrial. Esta, como mencionamos ayer, es la capital internacional de la trucha. Vamos a estar hablando mucho de eso, pero tiene que ver la historia de este lugar con el desarrollo industrial. Hace muchísimos años, esta ciudad se fundó el 11 de septiembre de 1921. Está por cumplir dentro de poco, dentro de ocho años, va a cumplir sus primeros 100 años de vida. Y la historia, el lugar, más allá del desarrollo de una ciudad que hoy casi tiene 70.000 habitantes, tiene que ver, como les decía, con los distintos pueblos tecnológicos y con los distintos lugares que se han ido creciendo y desarrollando, y las industrias. Porque la historia comenzó hace muchísimos años, cuando esto todavía no era Río Grande, o no se llamaba Río Grande en realidad, con los buscadores de oro que han venido y los tiros, se las va a llover con todo ahora. Bueno, les decía que este lugar es muy importante donde estamos, estamos en el cronáutico, un lugar importante para la náutica, pero un lugar importante también para la pesca. Pero les quiero contar y quiero que la cámara vaya mostrándonos enfrente, lo que está detrás de mí. Porque en ese lugar, toda esa zona, fue donde comenzó realmente Río Grande. Ahí estaba, bueno, el viejo frigorífico, el antiguo, hoy hay algunos más modernos, pero el antiguo frigorífico estaba ahí. Y todo eso que ustedes ven, ahí empezó la historia de Río Grande. Pero claro, tenían que trasladarse en bote desde aquí, algunos que vivían por aquí, hacia el otro lado, sí, algunos que vivían aquí. Claro, tengan en cuenta que los que vivían y que trabajaban en aquellos momentos ingleses que habían venido, los que trabajaban cerca del frigorífico, los jefes, tenían las casas, las mejores casas, y vivían cerca de su trabajo. Pero el resto de la población, bueno, vivía de ese lado. Y de a poquito fue creciendo, con la llegada de algún supermercado, por ejemplo, que no se pudo instalar del otro lado, se instalaron de este lado. Y como vieron que tenían que, en ese momento no existía el puente que hay hoy, que une esta parte con aquella de enfrente que tenemos, bueno, se trasladaban, como les decía, en el bote. Y ese bote a veces era complicado, imagínense con el frío, como está ahora la situación, llovinando, con nieve, bueno, empezaron a poblar de este lado. Y está lloviendo con todo, digo, ¿qué querés que te diga? Bueno, pero la cuestión es que se vinieron a vivir aquí y se quedaron aquí. Les vamos a contar muchísimo más, pero quiero, antes de volver a ustedes, mostrarles un poco de esto. Miren esto, dijimos cero grado, ¿sí? Algunos, todos lo saben, el agua se congela, cero grado. Hay bastantes charcos. Mirá lo que es este charco, digo, va a ser que la cámara lo alcanza a ver. Mirá, mirá lo que tiene, tiene hielo, y mirá si hago así, fuerte, ya. Mirá los pedazos de hielo que saco. Tremendo, se congelan los charcos. Confirmando el frío, allí, Hugo de Cuco. Está haciendo ciencia, Hugo de Cuco. Está haciendo ciencia. Amigos, aquí estamos, volvemos con ustedes, regresamos cuando lo dispongan, en un día maravilloso de nuestra bendita Argentina. Regresamos cuando lo dispongan, aquí estamos.